Buenos días, en esta nueva aventura, 26 de agosto del 2018, 10 horas 30, a desayunar comedor Dora, de la playa lo mejor. Aquí nos encontramos desayunando, majado, ¿qué tal está el desayuno? Muy bien, un ok, aquí desayunando con la familia, otros majaditos, ¿qué tal está? Los que ya tienen, ¿qué tal está el boloncito? ¿qué tal está el boloncito, Mayita? Perfecto, muy magnífico, buenísimo, dice, mi mamá, rico, dice, muy rico, pero ya se acaba porque ha estado bien rico. Comernos un majadito, verde, huevo, acompañado de un buen cafecito, así, aquí, un nuevo día más en cosas de la vida, en la travesía de Gavicho Bebé, con la familia, hostería el refugio, con la familia, los últimos momentos disfrutando aquí en la piscina, y ya nos toca ir luego a la ciudad capital de los ecuatorianos. ¡Junior! carmita viene ahí antonelita viene y eso vamos siguiente ahí viene jr maikito pato listo andresito ahí viene viene vamos a la playa nuevamente otro día 26 de agosto del 2018 13 horas taxis de Atacames, Tonsupa 13 motos que tal están las vacaciones? muy bien últimos momentos en la playa de Tonsupa Esmeraldas, Ecuador seguimos disfrutando los últimos momentos de playa, arena, agua, sol, los últimos minutos mi pequeña hijita, con mis sobrinas tan bebés como disfrutan ellas del agua hola como está pasando mi hijita? hola mi amor que tal está el agua? ¿qué tal está el agua? bien eso es Tonsupa Ecuador voy a salir porque mi cámara fotográfica va a dañarse todavía hay muchos turistas que están aquí una clavada una clavada bienvenidos a estas emocionantes playas en el océano pacífico en la provincia verde en Esmeraldas ay 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 casi se daña mi cámara hola 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 allá está allá está hola hola chiquitas fascinados de la naturaleza disfrutando de las olas disfrutando del sol disfrutando de la arena gracias a la provincia verde gracias provincia de Esmeraldas por abrir las puertas de este fin de semana a mi familia y a todos los turistas en las rutas de la vida conoce primero Ecuador estamos terminando la jornada de este paseo estamos desarmando la carpa que nos vamos rumbo a la sierra paquito como se siente almorzando aquí junto a la playa que rico seco de camarón disfrutando de un almuerzo junto al mar junto al océano pacífico aquí disfrutando el almuerzo con la familia ¿qué tal está el almuerzo Pablito? está bueno disfrutando con la brisa del mar muy rico que ya me termino la 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 casa del merengue la 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 y la casa de la bachata este es mi plato voy a comer gracias gracias los últimos los últimos toques maría del carmen bravo gracias dios le pagues gracias gracias buena comida para recomendar ¿y cuál es Dani? ah usted ya gracias muy gentil recomendado venir a comer porque está sabroso gracias gracias comedor la sazón de Dani aquí comimos estamos llegando a los últimos momentos luego de haber disfrutado todo el fin de semana en la playa gracias a todos desde Tonsupa, Ecuador hasta luego la casa del merengue la 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 y la casa de la bachata hora de tanquear en la troncal del pacífico con destino a las palmas malecón deportes acuáticos descanso la 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 casa del merengue la 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 y la casa de la bachata siguiendo nuestro recorrido se nos cruzó una manada de ganados aquí en plena troncal del pacífico en pleno esmeraldas sin control de nada estos animales obstaculizando el paso seguimos en nuestras aventuras por esmeraldas esmeraldas ecuador las palmas esmeraldas ecuador ecuador un hermoso atardecer en las palmas 1750 la 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 casa del merengue la 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 y la casa de la bachata música 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 La gente disfruta a plenitud aquí en las playas Las Palmas, un atardecer en este sector. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Música, 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 Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música, música, música Música, música de la república Bien, desde la heladería nos despedimos Gracias familia, gracias a todos, gracias familia Por esta emocionante aventura del fin de semana Desde Las Palmas, Plaza Las Palmas de Esmeraldas Un gusto y hasta luego, despediros Música Hola, estamos tomando día de café Estamos por, a ver aquí, se llama la independencia El sector de Las Palmas Las Palmas que ya acabamos con yo Gracias Una buena comida aquí, una buena atención Gracias Este se va al mundo entero Nos vemos en la próxima Adiós Chau, chau Nos vemos desde la independencia Hasta la vista, baby Hasta la próxima Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.